Hola, soy Oliver Nieves, me acompaña mi copiloto Javier Alonso, somos integrantes del equipo TPO Racing y la temporada 2015 hemos participado en la Copa Micra Fan Motor, obteniendo el primer puesto absoluto y también en la BP Challenger Michelin, también consiguiendo el primer puesto en el grupo 2 de la provincia de Las Palmas. Comenzamos en el rally de casa, en el rally de Santa Brígida, comenzamos a un ritmo con mucha precaución y estamos seguidos de los hermanos Curbelo, contamos la suerte para los compañeros, tuvieron una avería mecánica y ya nos centramos simplemente, nos tranquilizamos y nos concentramos simplemente en terminar consiguiendo el primer puesto en el rally de casa, por lo cual, muy contento. Empezamos bien. Muy bien. Bueno, pues en el Gran Canaria empezamos, ¿de acuerdo? Como siempre, empezamos con el cuchillo en la boca y bajando de un calillo se nos aflojó el buje, pensábamos que era una rueda que iba con problemas y bueno, levantamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero al final, pues si se rompe, se rompe y llegamos a la meta. Con tan mala suerte que en la segunda pasada, por dicho tramo, se neutralizó, por lo cual nos aplicaron el tiempo en la primera pasada y fue una losa increíble en la clasificación. Bueno, y a partir de ahí, tú eres tú quien me obligó a correr, incrementamos el ritmo de una forma bestial y pudimos ganar, incluso, además, conseguimos el primer puesto en el último tramo en extremo, a un ritmo altísimo. Tú fuiste el culpable. Seguimos la temporada en la tercera prueba, que era el rally de Telde. Es un rally que, bueno, que nos gusta, hay bastantes tramos bajando y demás. Simplemente había un tramo que tomamos muchísimas precauciones, que fue el primero, sobre todo la última parte, la zona de los invernados, donde estaba el firme completamente estropeado. Prueba de ello es que intentamos bajar una de las pasadas un poco más rápido y llegamos con parachoques sueltos, entrada de aire, etc., etc., suelta. Sí, además, un rally que esperábamos un poco más de calor y no es ese calor del hostel de otros años, sino un rally normal y corriente, un tiempo normal. Exacto. Íbamos con otras gomas, si no recuerdo mal. Íbamos con las Michelin, como habíamos... Sí, estrenábamos las Michelin, que funcionaba perfectamente bien. Y, bueno, simplemente nos dedicamos a incrementar los ritmos en las siguientes pasadas, que era la edad del cardón, que nos gustaba, y la bajada de los picos. Que me... Ahí disfruté como un enano, la verdad. Bueno, y pudimos conseguir otra vez el primer puesto y ya se nos enfocaba bastante bien la temporada. Bueno, pues el siguiente rally fue el Teror. Es un rally que prácticamente es como correr en casa, porque nos gusta bastante. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo no ayudaba, aunque nos gusta correr con problemas, porque la verdad es que nos gusta correr con problemas, porque cuando no es el tiempo es el coche, cuando no es el copiloto, cuando no es cualquier cosa. Pero, vamos, que nos gusta salir con presión o no. Cierto, cierto, cierto. Pero, bueno, empezamos bien y cuidando un poco el coche, cuidando los tiempos y, bueno, poco a poco nos fuimos separando un poquito hasta que al final, pues, prácticamente sentenciamos, ¿no? El Teror, el objetivo, claro, era quedarnos terceros, porque matemáticamente éramos ya campeones. Llegábamos al Maspalomas, que es el último rally del campeonato, llegábamos ya como vencedores absolutos y nos dedicamos a cambiar neumáticos. Probamos hasta tres montas de neumáticos diferentes, compuestos diferentes, siempre en Michelin, que han funcionado perfectamente bien. Y, bueno, fue un rally simplemente para hacer test, probar y experiencia nueva para mí, por lo menos para mí, para Javi no, porque tiene mucha más experiencia que yo. Pero los dos tramos de noche, tuvimos unos pequeños problemas de interfonos y demás, pero fue un rally divertido, aprendimos bastante y, bueno, terminamos el campeonato, todo perfectamente. Sí, yo creo que fue un rally donde aprendimos más que en los anteriores porque teníamos más tiempo y nos podíamos permitir equivocarnos sin perder ninguno de los campeonatos. Bueno, terminamos el rally otra vez primero, ganamos todas las carreras del año 2015, volvimos a ganar el campeonato 2016, repetimos 2015, perdón, ganamos 2014, repetimos 2015, por lo cual, muy, muy contento. También conseguíamos el primer puesto en la Challenge MVP Michelin y con ese puesto ya conseguimos también el campeonato absoluto del Grupo 2 para la provincia de Las Palmas, por lo cual, año inmejorable.